Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, maestra, lectora, mi nombre es Neus y en este canal suelo hablar de libros y también de actividades divertidas que podéis llevar a cabo con vuestros alumnos o con vuestros hijos. Si os gusta este tipo de contenido, os aconsejo que le deis aquí abajo donde pone suscribirse y también a la campanilla para que os lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las lecturas del mes de enero, se trata de un wrap-up y por cierto, un wrap-up que va a ser bastante largo porque el mes de enero ha sido el mes que creo que más libros he leído hasta la fecha así que te aconsejo que te sientes y que te tomes algo. Solo puedo decir que espero que te guste y quédate a verlo. El primer libro que leí en el mes de enero es La reina del aire y la oscuridad de Cassandra Clare que está enfocado para un público joven y que tiene una temática de novela de fantasía. Después de los acontecimientos, los trágicos acontecimientos ocurridos en el salón del cónclave parte de la familia Blackhorn tiene que volver al Instituto de Los Ángeles con las sospechas de la inminente guerra que se acerca mientras que Julian y Emma se verán abocados a realizar una misión bastante peligrosa para recuperar el libro de la vida. Este es un libro en el que ocurren muchísimas cosas tanto a los personajes principales, Julian y Emma, como al resto de los personajes secundarios. La verdad es que si por algo se caracteriza a Cassandra Clare es por crear un gran o todo un mundo con sus historias y darle a cada personaje su trama propia que resulte interesante y cautivadora para el lector. Sin embargo, también os digo que aunque cierra muchas historias también deja la puerta abierta a muchas otras tal vez con la perspectiva de una nueva trilogía próximamente, no lo sé. Pero bueno, os digo que es un libro que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo yo creo que incluso haría aproximadamente un año lo tenía pendiente y me ha gustado el libro, aunque debo señalar que como se hace, como es tan largo había ocasiones en que me resultaba pesado de leer también es verdad que hacía bastante tiempo que no leía nada de Cassandra Clare realmente no recuerdo el último libro que leí no sé si fue cuando estaba empezando con esto de Booktube leí un libro suyo, la de El Señor de las Sombras y hará bastante tiempo, entonces como que ya lo tenía un poquito olvidado y tuve que incluso pensar a ver qué es lo que había ocurrido al final del segundo libro de la trilogía pero bueno, os digo que en general me gustó pero sí que es verdad que se me hizo en algunas partes un poco pesado pero estuvo bien y si os gusta Cassandra Clare os recomiendo mucho leerlo. Además, por lo que sé, en los últimos tiempos Asarí ha sacado una nueva trilogía esta vez se centra... es la trilogía de las últimas horas y se sitúa después, 20 años después de la trilogía Los Orígenes que también leí, leí y me gustó mucho así que no sé, supongo que en un futuro también tengo pendiente leer esta nueva trilogía El segundo libro que leí en el mes de enero es El Vizconde del que me enamoré de Julia Quinn que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela romántica Este libro es el segundo de la famosa saga de los Bridgerton justo después de El Duque y yo que es el libro en el cual se basa la primera temporada de la serie de Netflix Este libro tiene como protagonista a Anthony Bridgerton el hermano mayor que por fin ha decidido sentar la cabeza y buscar una esposa Tiene como objetivo la joya de la temporada como es Edwina Sin embargo, para poder conseguir su corazón o poder conseguirla como esposa tendrá que tener la aprobación de la hermana mayor de esta que se llama Kate La relación entre Anthony y Kate no es precisamente buena sino que es más bien tirante y incómoda Sin embargo, al final del día El Vizconde de Bridgerton no es a Edwina quien tiene en la cabeza sino más bien a Kate Es un libro que me gustó mucho Es muy entretenido y muy fácil de leer Y la verdad es que te da la oportunidad de conocer un poco más a Anthony porque es un hombre que el pobre vive atormentado por la muerte de su padre y también con el peso de la responsabilidad de ser el cabeza de familia Y os comento que en relación con la serie la única así drama que han avanzado en la serie con respecto al libro es que Anthony tiene como amante a la Soprano Eso sí que más o menos aparece en el libro Pero luego tampoco han avanzado mucho más sobre su personaje Más tarde tenemos Te doy mi corazón de Julia Quinn que está enfocado a un público adulto y que tiene una temática de novela romántica Este libro también forma parte de la saga Bridgerton es el libro número 3 y tiene como protagonista el segundo hermano como es Benedict Bridgerton Este libro os comento también algo interesante se trata de un retelling sobre el cuento de la Cenicienta y tenemos como personaje femenino a Sophie una joven que ha sido esclavizada por parte de la mujer de su padre y sus hijas después de la muerte de su progenitor Sin embargo, una noche como Cenicienta consigue asistir a un baile de máscaras en la mansión Bridgerton y allí será donde conocerá a su príncipe, a Benedict Bridgerton pero evidentemente nunca en ningún momento le revelará su identidad ya que se trata de una hija ilegítima Y a las 12, como el cuento, ella debe marcharse de la fiesta y dejará una prenda atrás Por casualidades del destino, los dos se vuelven a encontrar y ella entrará a trabajar en la casa de Lady Bridgerton, la madre de Benedict Él no la reconoce como la joven de la fiesta y ella, avergonzada por su situación de criada y también por la situación de ilegítima no le dice quién es Conseguirá volver a surgir la chispa entre ellos dos Sophie le revelará su secreto Este es un libro que también me gustó mucho y también me hizo mucha gracia que fuera un retelling del cuento de la felicienta Por cierto, un retelling muy bien adaptado tiene bastante sentido y me gustó Fue muy divertido y muy entretenido leerlo así que también os recomiendo su lectura Y con respecto a lo que es la trama de la serie sí que es verdad que lo único que avanza un poco de la novela es el hecho de que Benedict es un artista es decir, que le gusta la arte y le gusta pintar Continuando con este wrap-up tenemos Seduciendo a Miss Bridgerton de Julia Quinn que está enfocada en público adulto y que tiene una temática de novela romántica Este es en concreto el cuarto libro de la saga Bridgerton y tiene como protagonista al tercer hermano, Colin Bridgerton y como personaje femenino encontraremos a Penélope que ya conoceréis por la serie Ella tiene ahora actualmente 28 años y es considerada por la sociedad y por ella misma una solterona porque a lo largo de los años no ha conseguido ninguna propuesta de matrimonio Pero realmente ella siempre ha querido casarse con Colin Bridgerton porque ha estado en secreto enamorada de él desde hace años Sin embargo, para Colin Penélope no es más que la mejor amiga de su hermana y aunque la considera una buena mujer muy simpática no alberga sentimientos amorosos hacia ella Pero todo cambiará porque de repente la verá como una mujer inteligente interesante y también atractiva La verdad es que este libro no me ha gustado tanto como los anteriores tal vez porque ya estoy un poquito estaba un poquito saturada de leer tantos libros de la saga de manera tan continuada y también porque parte de la trama del libro ya la conozco o ya la sé debido a la serie porque si habéis visto la serie ya sabéis El secreto de Penélope entonces no me ha terminado de gustar mucho no me ha gustado tanto como los anteriores pero aún así os recomiendo porque leeros el libro si os gusta toda la serie de los Bridgerton así conocéis un poco más la trama de los diferentes personajes El siguiente libro es A Sir Philip con Amor de Julia Quinn que está enfocada en un público adulto que tiene una temática de novela romántica Este es el quinto libro de la saga y está protagonizada por Eloise Bridgerton que a la edad de 28 años es considerada una solterona aunque es verdad que en los últimos años ha rechazado diversas propuestas de matrimonio Ella en principio no tiene ganas de casarse porque no ha encontrado nadie que le encienda la chispa y le plantee el matrimonio sin embargo es verdad que en los últimos tiempos debido a la boda de una amiga suya se ha replanteado esa idea del matrimonio Además da la casualidad de que Eloise mantiene una amistosa correspondencia con Sir Philip desde hace meses y un día él le propone en una carta matrimonio Eloise tiene la clara intención de casarse y de no estar sola y sabe muy bien que en Londres no va a encontrar a nadie que le llame la atención o nadie con el que quiera casarse así que decide aceptar la proposición de Sir Philip para pasar unos días en el campo y así poder conocerse Al principio a Eloise le cuesta un poco encajar la idea mental que se había creado de Sir Philip con la realidad que encuentra al llegar allí Además por si todo no fuera suficientemente complicado y extraño resulta que él le ha contado parte de la verdad porque es padre de dos hijos un niño y una niña de ocho años que son muy muy traviesos y que no le ponen las cosas fáciles a Eloise sin embargo ella no se rinde porque quiere saber si realmente los dos pueden encajar y crear un futuro juntos Este es un libro que me ha gustado bastante ha sido muy entretenido y muy fácil de leer realmente me ha gustado ha sido como una recuperación después del libro anterior que no me terminó de enganchar mucho y también os digo que me ha recordado muchísimo a una película que hace tiempo que vi en un domingo por la tarde y que seguramente a lo mejor alguno de vosotros os conocerá no recuerdo el nombre voy a ver si lo encuentro consigo saber cuál es el nombre hoy os pongo la portadita por aquí pero es la típica la película esta que era de una joven que quiere entrar en una empresa pero al final la contratan de niñera y los dos niños también son súper traviesos y le hacen un montón de pullas pero luego resulta que se enamoran ella, la niñera y el padre bueno algo así era y realmente me ha recordado muchísimo al libro pero bueno al final os digo que es un libro que os gustará y también si os gusta la saga también os recomiendo mucho leerlo terminando por ahora con la saga Bridgerton tenemos El corazón de una Bridgerton de Julia Quinn que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela romántica este es el sexto libro de la saga protagonizada por Francesca Bridgerton que es la hermana número 6 y de la cual Michelle está profundamente enamorado él, Michelle, es justamente el primo del marido de Francesca, John al cual quiere como un hermano porque los dos se han criado juntos por lo tanto Michelle reprime sus sentimientos y no le dice nada a nadie desgraciadamente a los pocos años de matrimonio John muere sin descendencia y tanto el título como la riqueza pasan a su primo Michelle Francesca en ese momento de duelo quiere apoyarse en él para que le ayude en Michelle pero él se siente muy culpable porque siempre ha estado enamorado de ella así que decide marcharse al extranjero para que haya distancia entre ellos dos sin embargo tampoco tardará mucho en volver a los dos años vuelve y los dos se sitúan como los grandes partidos en la temporada porque ella ha decidido casarse de nuevo porque su ilusión es tener un hijo y él tiene que casarse porque necesita tener un heredero para el título la verdad es que este libro no me ha terminado de gustar tanto no sé, a lo mejor también es que estaba ya un poquito saturada de leerme cinco libros seguidos de la saga entonces no me ha terminado de gustar mucho me gustó el hecho de que estuviese ambientado en Escocia pero no me terminó mucho yo creo que estaba ya muy saturada así que decidí parar y hacer un poquito de descanso solo creo que me quedan ya tres libros para leer ya estoy empezando con alguno otro pero me saturo un poco y no me terminó mucho de gustar lo había ido un poco lento y no sé, no me llegó a gustar tanto también os recomiendo el libro pero en general creo que hay otros libros de la saga que están más divertidos y más entretenidos el último libro de este wrap up es Los hombres que no ababan a las mujeres de Steve Larson que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela negra Mikkel Blumbees es el editor de la revista Millenium y actualmente se encuentra en una situación complicada porque acaba de perder una demanda por difamación contra un poderoso empresario su deseo de alejarse de los medios del foco mediático le hace aceptar la propuesta de trabajo de Henrik Wagner para escribir su biografía o al menos eso es lo que le dicen a todo el mundo ya que lo que realmente Henrik Wagner le pide a Mikkel Blumbees es que investigue la desaparición de su sobrina de Harriet Wagner que desapareció hace más de 30 años en la isla propiedad de su familia Mikkel no le da falsas esperanzas al viejo Wagner pero sí que le promete que mientras esté escribiendo su biografía también revisará el caso de Harriet a lo largo de los meses de trabajo Mikkel irá descubriendo la mala relación que hay entre toda la familia es una familia bastante disfuncional y también descubrirá un poco lo que pasó en las últimas semanas días incluso horas en la vida de Harriet antes de desaparecer ya que al parecer la joven estaba investigando un posible asesino en serie de mujeres como necesita apoyo en esa investigación para descubrir un poco más qué es lo que pasó con ese asesino de mujeres si realmente existe Mikkel pedirá la ayuda de Lisbeth Salande una investigadora privada bastante peculiar y extraña debido a sus tatuajes sus piercing y su poco trato social aunque también extremadamente buena y excepcional en muchos ámbitos y también especialmente en los ordenadores la verdad es que este es un libro que tenía muy pero muy muy pendiente desde hacía años desde que vi las adaptaciones cinematográficas de los tres primeros libros aunque realmente este libro en concreto ha tenido dos adaptaciones al cine que me han gustado mucho y siempre lo tenía pendiente pero nunca me animé incluso creo que en el confinamiento me lo descargué de manera gratuita y lo tenía súper súper pendiente pero al final no me animé porque tenía muchos libros que leer pero gracias a el club de el club de lectura con Bridgie Bridgie de la vecina rubia me animé porque resulta que este libro ha sido el libro escogido para el club de lectura en el mes de enero así que me ha encantado lo disfruté muchísimo os lo recomiendo mucho incluso como me ha gustado tanto he decidido hacer también un bueno no un club de lectura pero voy a ir compartiéndos en mi Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí porque me he propuesto leer un libro de esta saga de libros de Steve Larson al mes el mes de enero leí Los hombros que no amaban a las mujeres y ahora en el mes de febrero ya estoy leyendo más bien escuchando el siguiente libro que es La chica que soñaba con una cerilla y un billón de gasolina que os supongo que si os gusta os mantendré informadas porque realmente son libros que tenía muchas ganas de leer y por fin me ha animado este 2021 bueno y esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo por favor dedito arriba aquí abajo en los comentarios me puedes decir si te has leído alguno de estos libros o si conoces y te has leído alguno de los otros libros que forman parte de estas trilogías o de estas sagas no olvides darle al botón de suscribir para estar atentos a todos mis vídeos que recuerda son los domingos a las 7 un beso y y y y y y y y Gracias por ver el video.